hola qué tal cómo están mis soletes bienvenidos a la segunda sesión de museo os recuerdo que yo daba las clases de danza que me llamo noe noe mata artista del programa museo y que voy a estar con vosotros unas cuantas sesiones y con vosotras la sesión de hoy es una sesión un poquito más tranquila y vamos a hablar sobre las respiraciones y aprender a respirar y a relajar porque esta sesión porque hay momentos ahora que pasamos un poquito tensos o hay situaciones como cuando tenéis un examen que os ponéis nerviosos y nerviosas y entonces el cuerpo se tensa la mente se queda bloqueada entonces estas respiraciones nos sirven para el día a día y también pues no sólo es para danza sino que nos sirven para muchas situaciones que podemos vivir en nuestra vida normal ahora con todo este tema de las mascarillas además parece que a veces respiramos como mal no que respiramos la respiración súper rápida no respiramos en condiciones entonces nada espero que os guste esta sesión que preparado esta segunda sesión de danza y vamos a hacer algunas respiraciones para relajar un poquito y estar un poco tranquilos y tranquilas vale solete comentamos antes de seguir a continuación nos encontráis una fotito de cómo nos tenemos que colocar vale esterilla alfombra mantita lo que tengáis así en casa para estar sentados y una zona de la casa que estéis tranquilos vale que estéis vosotros tranquilos y que nadie os vaya a molestar durante unos 5 minutos que va a durar durar la sesión así que continuación pongo fotos y ahora sí comenzamos bueno pues ya estamos sentados y sentadas estéis preparados para hacer las respiraciones yo me he puesto una música relajada de fondo vale y nos colocamos y vamos a cerrar nuestros ojos vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer respiraciones profundas inhalo por la nariz exhalo por la boca sigo inhalando por la nariz tenéis los ojos cerrados los dejáis llevar por la música y por el ambiente yo os voy a ir diciendo lo que tenemos que hacer si me viene algún pensamiento lo acepto y lo dejo ir lo dejo marchar vamos a notar relajados con cada inhalación y con cada exhalación vamos a llevar esa inhalación a relajar los ojos los párpados los párpados la nariz la boca la mandíbula la mandíbula vamos a relajar el cuello los párpados vamos a Bun y vamos a llegar a los pulmones Llenamos esos pulmones de aire. Sultamos. Noto cómo se abre mi pecho. Al inspirar. ¿Y cómo se cierra mi caja torácica? Eso es. Inspiro. Y expiro. Sigo un poquito más. Voy a seguir con esta respiración. Escuchando el fondo. Del sonido del mar. El piano. ¿Cómo viene y va esa ola? Voy a seguir con la respiración. Normalizando la respiración. Sigo disfrutando de esos sonidos. Como he dicho antes, si viene algún pensamiento, lo acepto y lo dejo ir. Bien, soletes. Y ahora vamos a pensar en algo positivo, algo bonito que nos haya pasado hoy. Vamos a quedarnos con ese recuerdo. Y vamos a pensar en algo, en alguna situación, algo que hayamos vivido que nos haya gustado mucho. Y vamos a ir con la respiración. Y vamos a reforzar ese pensamiento positivo. Y vamos a dar las gracias por ese momento. Vamos a ir abriendo los ojos poco a poco. Y esto ha sido una pequeña meditación de cinco minutos con respiraciones muy básicas. Pero espero que os haya servido y que si en algún momento estéis nerviosos o nerviosas, como he dicho antes, porque tenéis alguna situación que os cree estrés, que os cree tensión, son cinco minutos lo que hemos tardado, seis, en hacer esto. Y creo que es muy, muy importante el saber bajar esas pulsaciones, el respirar, el parar y observar, observar los pensamientos que nos venían. Y si son pensamientos negativos, los dejamos marchar y no nos machacamos con eso. Sin embargo, lo positivo lo vamos a reforzar y damos las gracias por haber vivido eso. Porque si os ponéis a pensar, durante el día siempre hay cosas negativas, pero siempre hay cosas positivas. Así que como siempre digo, soletes, haz que la felicidad sea tu mejor hábito. Nos vemos en la siguiente sesión. Besitos, aplauso muse y abrazo.